Los hoteles también han tenido repercusiones negativas en la realización de eventos, ya que se estimó que en el último año perdieron hasta el 20% de sus ingresos anuales, debido a que por la emergencia sanitaria se dejaron de hacer eventos deportivos, conciertos, congresos, convenciones y exposiciones que atraían a una gran cantidad de turismo. A raíz del COVID-19 se perdieron más de 2 millones de pesos por mes, por lo que dejó una pérdida de entre 30 mil millones de pesos a 40 mil millones por la falta de turismo. De esta cifra, el 20% fue por falta de estos eventos dentro de los centros de hospedaje, aunque también han presentado pérdidas en su porcentaje de ganancias ante la ausencia de eventos como bodas, 15 años, entre otros, los cuales formaban parte de los ingresos de este mercado. Aunque en esta nueva normalidad se pueden realizar bodas o reuniones muy reducidas con 30 personas, los hoteles extrañan los grandes eventos, puesto que los conciertos también dejaban una gran derrama económica, ya que los visitantes se hospedaban por dos o cuatro días por este tipo de eventos, pero ahora buscan otras opciones que dejan los hoteles a un lado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.